Hola, excelente día. Somos Comparsa Halcones, puro guapo, para invitarlos a nuestro gran carnaval el próximo 19 y 20 de marzo del 2022 en San Sebastián, Tecolostitlán. Nos esperamos en nuestro evento carnavalero, ya saben que es familiar con todas las medidas sanitarias y de seguridad, sábado y domingo a partir de la una de la tarde, acompañados de la orquesta Hermanos Beltrán. No lo olviden, todos invitados a la gran celebración del carnaval Comparsa Halcones, 100% confirmado. Los esperamos con Parsa Halcones, puro guapo. Los esperamos con Parsa Halcones, puro guapo.